Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver cómo devolver al área de notificaciones el icono de un programa que está en el centro de software, que seguramente utilizaréis muchos de vosotros, que es KeyPass2, que es un gestor de contraseñas. No es complicado de utilizar, pero vamos, no voy a entrar en detalle en la utilización del programa, sino lo voy a instalar en un momento, porque yo no lo utilizo. No voy a entrar en la utilización del programa, que es sencilla, sino en cómo devolver al área de notificaciones el icono del programa, que es muy útil para operar desde él, con las contraseñas ahí, en la lista blanca que se llama, que ya ha desaparecido en Raring Green Tile. Pues vamos a ver que se instale en un momentito, y veremos cómo con una serie de comandos, muy sencillos, de repositorios. Vamos a devolver al área de notificación el icono de KeyPass2. Es un programa de gestor de contraseñas multiplataforma, funciona en Windows, MacOS y Linux. Bueno, ya está instalado. Y siempre antes, al abrirlo, pues salía el correspondiente icono ahí arriba, al lado del de las conexiones, pero ahora no sale. Aquí tenemos, vamos a crear una base de datos de contraseñas como mínimo. Vamos a generar el password master en la contraseña maestra, porque se crea una base de datos de contraseñas para todo lo que requiera contraseña. Pues aquí lo podemos guardar, generar contraseñas, guardar las contraseñas que queramos, de un sitio de internet, de la cuenta del banco, de lo que queramos. Pues vamos a ver cómo devolver al área de notificaciones el icono de este programita. Variamos desde un terminal, con sudo, add, apt, repository, ppa, dos puntos, dle, e, ch, barra, keep, pass, dos, guión, plugin, plugins. Acabado en ese. Segundo paso, sudo, apt, get, update, como siempre, para actualizar repositorios. Y el tercero, la instalación. sudo, apt, get, install, keep, pass, dos, guión, plugins, application, indicator. Aquí lo pongo mal, lo pongo con S, plugins, es plugin con, con, acá hay, sin S, plugin application. Lo había puesto en plural, y ya sabéis que con que baile una letra no se instala. Ya está correcto. Enter. Desea continuar, sí. Y en breves instantes, veréis cómo recuperamos el icono, que es muy funcional, para lo que vale, para gestionar contraseñas, porque podemos acceder a las propiedades del programa, desde la barra de notificaciones. Pues abrimos el programa, así como veis, ya sale el icono. Tenemos que meter la contraseña maestra, que definimos antes, para la base de datos de contraseñas. Sale ahí nuestra base de datos, le damos ahí a try, un try. Y ya tenemos el programa en segundo plano, ahí en la barra de notificaciones, y cuando queramos establecer o guardar una contraseña, pues desde ahí podemos hacerlo. Y nada más, este era el objetivo del vídeo. Aquí tenemos todas las opciones del programa, que es objetivo de otro vídeo, este programita, aunque es conocido y antiguo. Lo que pasa es que, como han quitado la lista blanca del área de notificaciones, pues nos han dejado sin indicadores, hay que instalarlo mediante repositorio. Aquí todas estas opciones, podemos incluir contraseñas de una página web, de una cuenta de email, etc. Aquí tenemos un generador de contraseñas, para ver un poquito el programa por encima. Y ahora se cerrará el icono, pero lo suyo es que lo dejemos constante, para poder utilizarlo en cuanto nos surja la posibilidad de guardar una contraseña en nuestra base de datos. Si estamos navegando, por ejemplo, queremos guardar una contraseña de una página web, pues lo dejamos ahí el icono, ahí, con el programa cerrado, pero en segundo plano. Y desde el icono, pues podemos trabajar con las contraseñas. Y ahí está la base de datos que hemos creado, donde se guardarán las contraseñas. Que vayamos guardando, de los sitios y de las cuentas que queramos. Pues nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.